Nos enlazamos con el doctor Javier Oliva, él es experto en seguridad, quien se encuentra en estos momentos allá en Londres, por supuesto dándole un seguimiento muy puntual a estas elecciones, a estas importantes elecciones, no sólo para Gran Bretaña, sino también para Europa. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Se están eligiendo 650 legisladores en estos momentos, y de esta forma definir quién será el próximo primer ministro. Aquí, transmitiendo a mis espaldas, está la muy conocida avenida de Piccadilly. Salí a dar un paseo para ver cómo estaba el ambiente, mucha calma, mucha tranquilidad. Y bueno, sí, la idea de las elecciones adelantadas, que en realidad debieron de haberse realizado hasta el 2020, es con la finalidad de que el gobierno de Theresa May tenga una mayoría más amplia para lograr una negociación en mejores condiciones para el Reino Unido. De tal manera que las urnas fueron abiertas hoy a las 7 de la mañana y se cierran hasta las 10. Se espera una importante participación arriba del promedio. Y bueno, estaremos pendientes también de los resultados a partir de las 10 de la noche, hora local. Todos los pronósticos anuncian un triunfo del partido conservador, pero probablemente disminuye en vez de aumentar su ventaja frente al partido laborista. ¿Cómo estás, Javier Oliva? Seguramente los atentados recientes en la Gran Bretaña impactaron en la popularidad o en los puntos de ventaja que llevaba la señora May. Sí, sin duda. El tema fundamental de la campaña fue el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, aunque ninguno de los dos principales partidos, ni el laborista ni el conservador, explicaron bien a bien cuál sería el procedimiento en las negociaciones con el Parlamento Europeo y con el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Y desde hace aproximadamente unos 15, 20 días luego de los atentados, pues evidentemente también el terrorismo y más que el terrorismo, las políticas de prevención a los actos de terrorismo han sido lo que ha concentrado la opinión en los últimos días. De tal manera que temas como la salud o el financiamiento a la educación y otros servicios públicos, si bien no fueron del todo desplazados, sí fueron opacados por estos... Bueno, se nos está cortando la comunicación con Javier Oliva, ya sabe usted que así es la tecnología, él nos estaba reportando, Omar, ahí en vivo desde una de las principales calles de Londres sobre este proceso electoral importante que se está realizando en el Reino Unido. Pues sí, ojalá lo podamos retomar, ya regresamos con él, al parecer ya se encuentra bien, fue de esos lapsus tecnológicos, como bien decía Patty. Javier, retomamos la comunicación contigo, hubo ahí una disminución de la señal, pero regresamos contigo. Bueno, hasta el momento los pronósticos es que de nueva cuenta, como sucedió en el Brexit, si bien la mayoría de los jóvenes tienen la decisión para a quién darle su voto, es decir, quiénes pueden ser las nuevas mayorías, se estima que serán las personas mayores de 60 años las que terminen por darle el triunfo al partido conservador. Veremos si este pronóstico se cumple, la mayor parte de los jóvenes desea la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, pero veremos cómo se dan los resultados y cómo queda compuesto el nuevo parlamento en las elecciones para el día de hoy. Finalmente, Javier, comentaste algo interesante, que aunque se prevé el triunfo conservador por parte de Theresa May, no obstante, obtendrá menos escaños en este Congreso británico. También hay que señalar, Omar, que hay una condición muy peculiar para el Reino Unido en general, que su aliado histórico, los Estados Unidos, se ha replegado. En particular, Trump ha mantenido, incluso en los últimos atentados, envió varios tuits criticando e incluso burlándose del primer ministro de origen pakistaní, perdón, del alcalde de Londres, en donde incluso Theresa May, no obstante ser del partido contrario, del partido conservador Theresa May y del laborista Sadiq Khan, salió a defenderlo. Entonces, en una situación difícil en términos diplomáticos para el Reino Unido, gane quien gane, porque por un lado está negociándose la salida de la Unión Europea y por la otra tiene unas relaciones tensas y distantes con su aliado histórico, que son los Estados Unidos. Ya veremos qué sucede, Omar, Pati, después de estas elecciones. Y ahora sí, brevísimo, Javier, aprovechando que estás ahí, el impacto en este mundo globalizado, interconectado, el impacto que tengan los resultados de este proceso electoral en la Gran Bretaña para el mundo. Bueno, desde luego, hay que recordar, Pati, tu pregunta es muy oportuna, este domingo son las elecciones de primera vuelta para la Asamblea Nacional, que es el nombre que tiene el Congreso en Francia. Hay pronósticos de que Macron, con su nuevo partido, tendrá una mayoría holgada, pero sin duda alguna los resultados que vaya a haber aquí en el Reino Unido, sin duda alguna van a repercutir en la primera y segunda vuelta en la composición del nuevo Congreso francés, con un presidente francés que, hay que decirlo, ha ganado inmediatamente protagonismo, no solo en Europa, sino a nivel mundial. Y por el otro lado también veremos las elecciones en Alemania, que son las elecciones generales que son en octubre, en donde desde luego una posición de un Brexit más flexible o suave, como se le conoce aquí, sin duda alguna implicaría también un apoyo extra a la muy probable victoria de Angela Merkel, al menos desde ahora, como se vaticina en Alemania. Pues muchísimas gracias, Javier Oliva, como siempre, por estar puntual ahí, transmitiendo en vivo desde Londres. Muchas gracias y un abrazo, Javier. Aquí estoy reporteando para México al día, que mucho gusto. Ya te vimos. Gracias, Javier. Pues sí, reporteando, así es, como debe de ser en la calle, no nada más en los escritorios.